Habla la fiscal Katia Guamura con Marciono, adelante. Conforme se pudo ver de las grabaciones e imágenes que se ha obtenido, es que una persona, un sicario solicitario a bordo de una motocicleta Yamaha, este esteta color negro, se la acercó viniendo de la calle Teniente Herrero y estando en movimiento su moto, lógicamente más lento, procedió a realizar 10 impactos de ellos, 8 acusó contra la víctima y luego se dirigió hacia la calle Cerro León, mirando hacia la mano derecha con dirección del hospital regional. ¿Sabes lo más raro, doctor? En la esquina de Cerro León estaban estos dos pacientes policiales. Ellos no hicieron absolutamente nada. ¿Ustedes le van a mandar llamar también a los policiales? Sí, por supuesto. Lógicamente que ellos, a ver cuál es el compromiso, el y el alcance. Lógicamente que si estaban ahí cerca, deberían estar. Son cuestiones que se van a ir levantando. Las primeras diligencias, eso básicamente... ¿Un solo sicario o tu...? Sí, él estaba solo. Es una persona aparentemente joven. Tenía un casco azul y un abrigo, una campera con el camoto yamaja. ¿Las víctimas familias pudieron aportar algo, doctora? ¿Alguna amenaza? ¿Algo tú ya anteriormente? Bueno, la noticia que tenemos es que él fue, ¿verdad? A víctima de amenaza de muerte, como a dos o tres meses atrás aproximadamente. Efectivamente, directamente le amenazaban a él y a otro colega del periodismo. ¿Podría tener relación a esta amenaza de muerte? De inmediato presumimos que sí. ¿Se tiene algún dato de dónde puede haber provenido esta amenaza? ¿Alguna información es que algún crimen organizado era un grupo...? ¿Alguna vez él denunció algún tipo de amenaza? ¿El Ministerio Público no te gusta nada? Es decir, de aquello que hablábamos de la pancarta. Tengo entendido que se encuentra Carola y tal Sandra Díaz. ¿Tenían en cuenta que había dos policías en el lugar? No sé. Ustedes saben que estamos trabajando, ¿verdad? Todavía yo no pude hablar con ellos. Estuvimos levantando y ahora bastan las imágenes de una manera urgente. Y luego nos constituimos la morgue y ahora vamos a estar hablando con el director de la Policía Nacional. ¿Podemos meter a lucrar la cantidad de disparos que nos hicieron? Ocho disparos impactó en contra de la humanidad, Humberto. ¿Cuál es parte mayor de la parte de la historia? Sí. ¿Disparo en la cabeza? No, ningún disparo en la cabeza. ¿Lo disparo con un hombre en frente, en el espalto? Sí, en frente y costado, ¿verdad? En la parte de abajo del brazo derecho. Ahí está la Catia Buenmura, que en este momento se retira aquí de la morgue judicial, en donde, en este momento, repito, se retira la… El primero en hablar en este caso es la Catia Buenmura. Y vamos a guardar al forense, a ver si pueda referirse también. Pero yo creo que ya fue claro, categórico la cita de la Catia Buenmura. Gracias. 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 Gracias.